Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de las redes sociales y también por las plataformas de noticias rápidas y operaciones especiales junto con el equipo precisamente de reporteros que hacen posible que la información llegue hasta la palma de su mano. Y vamos a comenzar con una nota. El News Divine. ¿Se acuerdan ustedes la regada que dio la autoridad? Bueno, pues hoy es día de luto. Veamos la nota. Una fiesta para celebrar el fin de curso se combinó con un operativo que se salió de control. El News Divine es una herida que nos cierra. Centenas de jóvenes atrapados, policías asfixiándose y, según testigos, entre los gritos desesperados, se alcanzaba a escuchar una voz que repetía no los dejen salir. A diez años de la tragedia aún hay más preguntas que respuestas. ¿Quiénes son los responsables? Un operativo mal ejecutado, unos jóvenes que estaban festejando, los padres al dejarlos ir, el delegado en turno, todos o nadie. Los padres de familia piden justicia, el gobierno inmóvil y los ciudadanos de la Gustavo Amadero tendrán que considerar su voto ya que lo están pidiendo no uno, sino varios implicados metidos en diferentes partidos. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Gran conmoción ha causado lo que le están haciendo a nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos que literalmente los están enjaulando. Las vocecitas de pequeños pidiendo ver a sus mamás es una escena desgarradora, que muestra la realidad que enfrentan aquellos padres migrantes que buscan un mejor futuro para sus hijos y que terminan separados de ellos al intentar llegar a Estados Unidos. Los menores son abrazados por las fresjaulas de metal en las que tienen que permanecer. Y es que con las duras políticas migratorias, al menos 2.000 niños han sido separados de sus padres en dos meses. Ante este tema, varios países han mostrado su rechazo mundial, incluso México ha mostrado su molestia por las medidas que Estados Unidos ha tomado. Incluso los senadores del PRI han exigido poner fin a la mal llamada política de tolerancia cero en Estados Unidos, que separa a los niños de sus familias. Mientras que Estados Unidos ha decidido retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La medida que la administración Trump ha amenazado durante varios meses se produjo un día después de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticara la separación de los niños de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó. Dafne Mora ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Bueno, y para que vean que nuestro México casi, digo casi, está de cabeza, les vamos a mostrar a ustedes, porque le va a dar coraje, como unos desgraciados asaltan a un niño. No tienen escrúpulos. Un menor de 12 años de edad fue asaltado a plena luz del día por dos ladrones en la Colonia Agrícola Oriental en la delegación Istacalco, de acuerdo con un video que se ha viralizado en las redes sociales. En menos de 20 segundos, dos rateros lograron someter al pequeño y así, quitarle todas sus pertenencias. La pregunta es, ¿hasta qué grado ha llegado la inseguridad en la Ciudad de México que a un pequeño le roban los pocos centavos que puede traer? Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó. Dafne Mora Y ya entrando a las notas del Mundial, bueno, el Brujo asegura que en el Mundial también hay brujos y van a atentar contra México, por eso va a ser una ceremonia. Estamos preparándonos mágicamente, de acuerdo a las costumbres mexicanas, para ganarle a un equipo que tiene lo suyo en la magia. Yo no soy especialista en fútbol, yo no puedo decirles quién es el mejor o quién es el peor. Simple y sencillamente que la magia que está en todo el encuentro futbolístico que se está celebrando, vamos a vencerlo con lo mexicano, con lo nuestro, con Teotihuacán, con Ometeo, con Quetzalcóatl. Lo vamos a vencer y vamos a lograr que gane México el próximo sábado, no sé si 0-1 o 2-1, pero por uno va a ganar y eso va a hacer que México, de hecho, ya quedaría calificado, quedaría con seis puntos y creo que valdría la pena llegar a acuerdo. Voy a prometerles que si ustedes me ayudan con un decreto, esto no es una predicción, no estoy prediciendo que va a ganar México, estoy diciendo que México va a ganar porque es un decreto. Cuando tú decretas algo en tu propia vida, se logra. Cuando yo digo México ya ganó, en este momento tú estás viendo que México ya ganó en ese compromiso con Corea. No vamos a estar en todo el campeonato porque esto es verdaderamente desgastante y los siguientes encuentros tendría que estar yo ahí en Alemania o en Rusia para estar ayudando a los equipos. Pero este sí lo vamos a ayudar, este es nuestro México, esto es lo que yo quiero, Ometeo me va a ayudar, Quetzalcóatl va a estar conmigo. Y México ya ganó, México ya ganó, porque México está protegido por sus propios espíritus que lo hacen triunfador. Así es, así será, ya ganó. El candidato José Antonio Mit, con el mismo discurso, con acarreados y acompañado de los aspirantes en Jalisco, cerró campaña en esa ciudad. Por su parte, el candidato Andrés Manuel López Obrador aseguró que urge detener una actitud racista por el trato a niños migrantes. Mientras que el candidato Ricardo Anaya, a 11 días de la elección, lo separan casi 20 puntos de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, la candidata a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales, propuso generar un registro criminal de ADN e iris para tener mayor seguridad en la Ciudad de México. Por su parte, el equipo de comunicación de Claudia Sheinbaum aseguró que desde el 9 de mayo habían avisado al presidente de Coparmex que no asistirían al encuentro por cuestiones de agenda. Finalmente, el candidato Miquel Arriola hizo un llamado al PRI a no abandonar el barco en la recta final del proceso electoral. Ante el tuit, publicado por el jefe delegacional de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, en el que anuncia que votará por Claudia Sheinbaum, porque la información tiene que estar en la promesa. Bueno, y también le traemos todo lo que acontece en Rusia 2018. En la jornada 7 del Mundial de Rusia 2018, Colombia pierde 2 por 1 ante Japón. Senegal se impone 2 goles a 0 a Polonia y finalmente el anfitrión Rusia gana 3 por 1 a Egipto, resultado con el que Mohamed Salah se despide de la Copa del Mundo. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Díaz. Estas son las noticias del momento. Hasta la palma es humano. Tres personas activistas de derechos humanos de la población LGBTTTI fueron hallados asesinados este domingo cerca del municipio de Taxco, en Guerrero. Y a conocer este lunes la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática. Dicha agrupación detalló a través de un boletín que el asesinato de esta persona es inadmisible. Además, el vocero de la seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez, dijo que las tres víctimas fueron ejecutadas con el tiro de gracia en la cabeza. Por el descuido de sus padres, un menor derribó una escultura de afrodita en un centro comunitario durante una boda. La obra de arte tenía un valor de 132 mil dólares, es decir, más de 2 millones 7 mil pesos mexicanos. Luego entonces, autoridades de Kansas enviaron la cuenta a la familia del menor. La madre informó que una compañía de seguros quiere que pague esos 132 mil dólares después de que su hijo de 5 años accidentalmente derribara la escultura. Asimismo, la mujer dijo que sus hijos fueron bien supervisados y ella no fue negligente. Sin embargo, la Cámara de Vigilancia registraron lo contrario. Yo soy Casandra Díaz y les estaremos informando con lo que acontezca. No se les olvide mandarnos mensajes por WhatsApp y seguirnos por Facebook. En materia policíaca también le traemos las notas de impacto. Luego de una persecución que terminó con una balacera a un costado del metro Curhuacán en la delegación Iztapalapa, hubo un saldo de dos muertos y 23 personas fueron detenidas. Alrededor de las 18 horas, los policías recibieron una alerta por un enfrentamiento con arma de fuego en San Francisco, esquina Tazquín y en la colonia San Francisco Curhuacán, del que se presumía había lesionados. Cuando los uniformados llegaron al punto, los sospechosos comenzaron a abrir en mototaxis y vehículos, entre ellos una camioneta Black y entonces los policías iniciaron una persecución pidiendo refuerzos. En la avenida Tláhuac, esquina con Jacobo Guadalde, en la dirección Iztapalapa, los policías rodearon a los presuntos delincuentes y comenzó una balacera entre las personas que estaban armadas y los oficiales. El video que tomó el automóvilista evidencia cómo la circulación en la Tláhuac está cerrada y los policías corren en dirección hacia los hombres armados y se escuchan al menos cinco detonaciones. El equipo de Noticias Rápidas le reitera su compromiso y le pide a usted de favor que nos comparta, eso nos hace más grandes.